Con el objetivo de formar expertos con una visión integral para abordar los problemas ambientales desde fundamentos legales, éticos y sostenibles, la Universidad de Magdalena lanzó la especialización en gestión y legislación ambiental. Esta es una maravillosa oportunidad a través de este lanzamiento de valorar todo el esfuerzo que las instituciones, tanto del sector público como del sector privado, realizan para articular todo lo relacionado con la gestión ambiental a nivel regional, a nivel local y a nivel nacional, en virtud de toda la normativa que a lo largo de todos estos años se ha desarrollado por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Es un trabajo que hemos venido desarrollando, un equipo de trabajo, desde el año 2018 y bueno, hoy encontramos los frutos definitivamente reflejados en este programa, en esta especialización. Es un programa con un contenido muy agradable que va a permitir que todos nuestros egresados que quieran profundizar más en el tema de legislación ambiental y gestión ambiental, lo puedan hacer. Esta nueva apuesta académica de posgrados se caracteriza por ser interdisciplinaria y contempla líneas de contexto ambiental como aprovechamiento y manejo de recursos naturales, control de la contaminación, procesos de restauración, permisos, responsabilidad jurídica y la resolución de conflictos en el área. El derecho ambiental, la legislación ambiental son importantes para el presente. Reconozco la necesidad de que haya cada vez más profesionales formados en estos asuntos, para que coloquen ese conocimiento al servicio de la humanidad. Es el especialista en gestión y legislación ambiental quien debe ejecutar acciones, gestionar concesiones de agua, de elaborar y poner en funcionamiento planes de uso eficiente y ahorro del agua y todo lo relacionado con ellos. Este programa está dirigido a profesionales de ingeniería ambiental, derecho y otras áreas académicas afines, quienes se convertirán en líderes con un sólido nivel técnico y jurídico. Las inscripciones para el segundo semestre de 2021 ya se encuentran abiertas.